¡Es el grito Apache! Muchas gracias a Tino Gómez A mi compa Gaby Gómez Gaby Junior Mi compa Burrito El Diablito Gómez Luis Javier A mi compa Bertín Gómez Y a mi compita Fresa ¡Es el grito Apache! ¡Es el grito Apache! ¡Es el grito Apache! ¡Uh! ¡Pisa! ¡El Milagrito! Para toda la gente del pueblo de la X Prima Y arriba Jaltián, Guizaya, también se hace ruido ¡Hola, mi amigo! ¡Dame los saludos! ¡La raza del kilómetro treinta! ¡Eso! ¡Ese grito, macho y reza! ¡Eso! 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 El Pasito, chamaca ¡Mujeres! ¡La cadena mujeres dice! ¡Y arriba la costa! ¡Mujeres!